¡Suscríbete al canal! ¡Nook IBC Institute te muestra de qué estás hecho! ¡Con un 38% ganó Maco! ¡Maco, felicidades! ¡Excelente, brother! ¡Gracias! Y a mi amigo, excelente, brother, la jeva por aquí, mi panita. Y ahora sí, la llave ganadora. ¡Dímelo, JD! ¡Eso es! Son 400 dólares en juego en la llave ganadora aquí en Puerto Rico. ¡Gana! Vamos a ver quién se lo lleva. Bueno, chicas, Lourdes, ven para acá. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien. Lourdes, ¿de dónde? De Caguas. De Caguas. ¿Con qué andas por ahí? Con mi esposo, mi papá, mi mamá y mis nenas. Muy bien. Y por aquí tengo a... Ven para acá, Marta. Marta, ¿de qué pueblo? Caguas. De Caguas. ¿Y estás ready para jugar la llave ganadora? Estoy ready. ¿La llave ganadora? ¿Estamos listos? 400 dólares. 400 dólares. 400 dólares. Hay 400 billetes. La llave, usted juega en su casa, ¿en qué número colocamos la llave ganadora hoy? Aquí, aquí, a ver si la puedo abrir. Es que era del otro lado. Ya sé, ya sé cuál es el número. Ya sé cuál es el número. De la 1 a la 20, ¿dónde colocamos la llave ganadora? 400 dólares. Comenzamos con el cierto y falso. Comenzamos con Lourdes. Lourdes, primer cierto y falso. Lourdes. Cristóbal Colón fue declarado gobernador de las Indias. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. Dale para allá, Lourdes. Venga para acá, Marta. Marta. Marta, pero tú estás mirando para acá. Te vi, te vi, te vi. Pártame acá. Marta. Te cogí, te cogí, te cogí. Ah, los Estados Unidos entraron en la historia puertorriqueña al invadir la isla durante la guerra hispano-cubano-norteamericana. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Venga para acá, Marta. Marta. La llave número 8. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, la llave que abre el cofre por los 400 dólares está ahí. ¿Qué número de la 1 a la 20 menos el 8 abre el cofre? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Del 1 al cuál? ¿Del 1 al 20? La 15. La 15. Ok. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre, Marta, vamos. Ahí está Marta, señores, señores. Marta. Marta, por aquí. Ahí está Marta. Vamos a ver si es el 15. 400 dólares efectivos. ¡Ay! No, no, no es el 15. No es el 15. Fue con mi amiga Lourdes. Lourdes. En Cataño se encuentra el castillo Serrayés. En Cataño se encuentra el castillo Serrayés. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Venga para acá, mi amiga. Lourdes. Lourdes, la llave número 18. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, de la 1 a la 20, de las que quedan, ¿qué número abre el cofre para que te lleve los 400 dólares? La 12. La 12. Vamos para el cofre, Lourdes. Vamos para el cofre. 400, 400. Vamos a ver. Ahí está Lourdes, señores, señores. Vamos a ver. 400 dólares en juego. Y, 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 no. Ahora la 12. Vámonos una y una. Venga para acá. Nos vamos una y una. Marta, vas a tener una oportunidad tú y una oportunidad tú, Lourdes. Chicas, la llave número 4. 4. Esta llave yo la voy a sacar para, sacarla porque no es. ¿Está bien? Ahora, es más, la llave 20 yo la voy a sacar porque no es. No, porque no era. Exacto. Marta y la 1 tampoco es. Marta, la 1 no es. Marta, ¿qué número abre el cofre? Marta, la 2. Marta, la 1. Alisando. La 2. La 2. Ok. Lourdes, ven para acá. Ya quedan menos llaves ahí. ¿Cuál abre el cofre? La 5. La 5. Vámonos con Marta. Marta, vamos para allá. Marta, 400 dólares en juego, Marta, 400 dólares. Vamos a abrirla, Marta. Marta, te voy a dar 20 pesos por la llave y lo dejamos ahí. No. Te compro la llave en 20 dólares. No. Si no, abre. 20 pesitos. Abre, Marta. 40 pesos por la llave, Marta. No. Piénsalo, piénsalo. Y si yo sé que esa no es, quiero que tú te lleves 40 pesos. Pero si me lo saco, puedo comprar una lavadora. Ábralo, Marta. ¡Ay! ¡Y! 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 ¡No! ¡No! Marta, ponla ahí, mi amor. Ve acá. Lourdes. Lourdes, 400 dólares. Abre el cofre. Lourdes, 20 dólares por la llave. No, no, mío. Ah, pero no, ok. Está bien. 40 pesos. Son buenos, son buenos. Lourdes, ábrelo. 60 pesos. La última, 60 dólares. Mira, Lourdes, aquí puede estar pasando dos cosas. Puede ser que yo quiera que tú te lleves los chavos el dinero. Puede ser que el productor me diga, ofrécele a la primera para que la segunda, si la tienes, pues entonces te diga que sí. Tú decides. ¡Ay, Dios mío! Puede ser que yo sepa que no es y te quiero dar 60 dólares. 60 pesitos, Lourdes, 60 pesitos. Puede ser que el productor sepa que tú tienes la llave y me hizo ofrecerle dinero a la primera para que tú entiendas que también yo te voy a ofrecer dinero. Tienes 60 pesos por la llave. ¿Quieres los 60 pesos o quieres ir por acá por los 400? La primera no abrió. ¿Qué dice Lourdes? La llave. La llave. ¿Segura? Lourdes. 80 pesos por la llave. ¿Quién dice por la llave? No, Lourdes, 80 no. Vamos a abrir. Ay, Dios mío. Y, 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 y. ¡Noooo! No, no, era la llave. ¿Qué número era, Stephanie? Era la 13. Era la 13. Era la 13. Eso significa que mañana hay 600. Era la 13. Era la 13. Gracias por haber participado, chicas. Y ahora, ¿tienes que está ahí? Dímelo, Tatín. ¡Tatín! ¡Tatín! Está bien, está bien, está bien. Todo bien, gracias a Dios. Yo espero que se me oiga, que se me oiga. Dale, Tatín. Primero que nada, quiero acordarle a todo el público que estamos recaudando artículos no perecederos, alimento, e-pamper, e-pamper, guantes de goma, todo lo que se pueda recoger para llevarle a nuestros refugiados en Guayanilla. Muy bien, claro. ¿Ok? Eso va a ser el sábado 25 y el domingo 26 vamos a arrancar para allá. Así que les invito a que nos llamen. Ya empezaron a llamar. Muy bien. 787-313-1714. Tatín, ¿tienes un truco hoy? Bueno, ¿tienes un truco? Espera, te voy a mirar eso porque es rápido que empiezan a llamar la gente. Ok, dale. Mira, esto se llama mentalismo. Mentalismo. No te peguen mucho porque no quiero que te... Dale, dale, dale. Ok, mira, tenemos una botella de agua, un vaso, un teléfono y una cajita. Sí. Yo me voy a mirar de espalda. Sí. Voy a taparme los ojos. Ajá. Tú vas a tocar cualquiera de las cuatro. Sí. No me lo dices. Ok. Y yo voy a adivinar. Ok, dale. Déjame mirarme. Para acá, nena, ponme la mano en los ojos ahí para que no me... Ay, nena. Nena, te lavate las manos. Ya, Tatín, ya. Ya, ya, Tatín. ¿Ya? Ya. Ok, tenemos el teléfono, tenemos el agua. El teléfono no es. Porque a ti no te gustan mucho los teléfonos. El teléfono no es, no. El vaso, pues ya tú no tomas nada. ¿No? La cajita tampoco es la botella de agua. ¿Cómo tú lo sabes, Tatín? Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. ¿En serio, Eugenio? Otra vez. Vamos ya, vamos ya. Vamos a ver los ojos, nena. Dale. Ya. Ya, ya. Vamos. Me encanta esto, me encanta esto. Ok. Tenemos aquí el vaso. Vamos a pasarle la mano al teléfono. No me suena. El agua ya tú la cogiste. A ver, vamos a eliminar estos tres. Y es el vaso. ¡Talá! ¡Carayón! ¡Increíble! ¡De aquí en Las Vegas, Tatín! ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso para Tatín! Mira. Tatín, ¿y qué tengo que decir esto? Tatín está bien malito, está enfermito ahora mismo. Tiene una monga del diantre. Y Tatín como quiera viene a trabajar. Y Tatín eso es lo que vale. Yo creo que un fuerte aplauso a Tatín porque si hay alguien responsable y alguien que está aquí y está por lo que hace, por comer, es Tatín. Gracias, Tatín. Amén. Gracias. 2-7-8-7-3-13-17-14. Que nos llamen para que nos donen, nos donen muchas cosas. Dale, te vas a acostar ya, amigo. Dale. Fuerte el aplauso para Tatín y ahora nos vamos a jugar con el carrito. Dímelo, Jamie. Eso es, que no se caiga y son 400 dólares en juego. Ahora mismo aquí, vamos a ver. 400 dólares. Luis, ven para acá. Mira, mi amigo. Si mi amigo usted logra, suelta el carrito. ¡Pup, pum, pum, pum! Y el carrito cae. Las cuatro gomitas aquí en lo verde se va a llevar 400 dólares. Está preparado mi amigo Luis. Luis, buenas noches. ¿De dónde tú eres? Bueno, buenas noches. Soy de Tua Baja, pero adoptado ahora en Corozal. Un saludito a mi gente de Tua Baja y Corozal y los de mi fábrica en Arecibo. Y tome eléctrica. Muy bien. Luis, ¿qué carrito tú quieres coger, papá? El rojo. Dale. 400 dólares. Si cae en lo verde, las cuatro gomitas se lleva 400 dólares. Estamos listos. Tres, dos, uno. Nos fuimos, Luis. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Y va bien. Gracias, Luis. Pasa por acá mi amigo Kevin. Kevin, ¿cómo estás? ¿Tú eres de qué pueblo? De Las Piedras. ¿De mi pueblo, Las Piedras? Muy bien. ¿De qué área tú eres de Las Piedras? Soy por ahí, por el cine. Ah, por los cines, por allá. ¿Quieres coger la guaguita o quieres coger? Coge el que tú quieras ahí. Ok. Recuerda que si la guagua cae en lo verde, te llevas 400 dólares. ¿Está bien? Ok. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos, Kevin! ¡Va! 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 ¡No! Se quedó corto. Próximo. Luis, venga para acá. Luis, ¿de qué pueblo? De Guayamón, pero estoy viviendo en Morovis. En Morovis. Muy bien. Mi amigo, ¿qué carrito te quieren? Ok. Estamos preparados. Listo. 400 dólares en juego. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Oh! Venga para acá. Una fémina. Génesis. Génesis, ¿cómo estás? Estoy bien. Venga para acá. ¿Cuál carrito vas a coger? ¡Ajá! Oye, te gusta lo caro ahí. Ese es el Bentley. Muy bien. ¿Tú hablas alemán? Vivo allá. ¿Tú vives en Alemania? Sí. ¿Y ya sabes hablar alemán? Saben unas palabras. Dime... Dime... Dime buenas noches en alemán. No. ¿Se te olvidó? Pues dime algo en alemán. Dankeschu. ¿Tú? ¿Cómo? ¿El qué? Dankeschu. ¿Qué significa eso? Gracias. Y antes, tanta palabra para gracias. ¿Y qué más sabes decir en alemán? Dime algo más en alemán. Gutenmor. ¿Qué? Gutenmor. Ese es Buenos Días. Pero no me sé de Buenas Noches. Bueno, pero al que sea Buenas Noches, le dice Buenos Días. Está bien. Más o menos, vamos por ahí. Génesis. Génesis. Lista, preparada. A la una. A las dos. Y a las tres. Ah, espérate. Ah. Espérate, que este está malo. Que llévalo el mecánico. Pero productor, este lleva malos semanas. ¿Qué hace el mismo? Guárdalo. Llévalo para tu cuarto. Vaya, lo pones ahí encima. ¿Para qué lo potean ahí? Ok. El que tú quieras. Coge uno. Otro más, mi amor. Ok. Ese. Dale, Génesis. Ahora sí. Tres, dos, uno. Vamos bien, bien. Vamos bien, Génesis. Y no. Uno más, uno más del público. Uno más del público. Uno más. Uno más. La chica de azul. Venga para acá, rapidito, venga. La chica de azul. Viene para ahí, rapidito. Ahí viene la chica de azul. Vamos a ver. Por 400 dólares. Vamos a ver. 400 dólares. Venga para acá. La chica de azul. Mi amiga. Venga para acá. Aguante ahí la guaguita. ¿Su nombre? Caroline. Carmen. 400 dólares si tú logras que la guaguita caiga en los verdes. Si cae en los verdes, te llevaste 400 dólares. ¿Está bien? Tres, dos, uno. Y, y, y. No. No pudo ser. Uno más, uno más, uno más, uno más. Que no haya participado. La camisa negra. La camisa negra. Venga para acá, rapidito. Venga para acá, rapidito. Ahí viene mi amiga, rapidito. Uno más por 400 dólares. Vamos a ver. Mi amiga por 400 dólares. Venga para acá, mi amiga. Por 400 dólares. ¿Cuál es tu nombre? Geraldine. Geraldine. Geraldine, mira. Por el mismo medio. Caílo verde, te llevas 400 dólares. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Nos fuimos. No. Gracias por participar. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico. Y por ahí viene la tercera edición de Supertalento. Así que si usted tiene un niño entre las edades de 8 y 16 años y quiere traerlo al casting a participar, mira, es el sábado 25 de enero. Así que apúntalo. Por ahí. Ya volvemos. Y se me viene, I'll be coming. Todo el mundo a mare in carne. Y se me viene, I'll be coming. Y se me viene, I'll be coming. Y se me viene, I'll be coming.